El día de la noción, el pan, miseria de las noches, el malo cielo, la ciudad. El día de la noción, el pan, miseria de las noches, el malo cielo, la ciudad. El día de la noción, el pan, miseria de las noches, el malo cielo, la ciudad. El día de la noción, el pan, miseria de las noches, el malo cielo, la ciudad. El día de la noción, el pan, miseria de las noches. El día de la noción, el pan, miseria de las noches, el malo cielo, la ciudad. El día de la noción, el pan, miseria de las noches, el malo cielo, la ciudad. El día de la noción, el pan, miseria de las noches, el malo cielo, la ciudad. El día de la noción, el pan, miseria de las noches, el malo cielo, la ciudad. El día de la noción, el pan, miseria de las noches, el malo cielo, la ciudad.